Bueno, acá estamos en el puente colgante, este que es muy peligroso, para llegar del otro lado. Muy, muy peligroso. Allá, por allá la gente, hay una pequeña playa donde uno puede descansar, lleva sus reposeras, todo. Están las cabañas de la familia Inga, similares. Y bueno, mirá lo que es esto. Es muy peligroso este puente colgante, y después bueno, este bello, este bello río, es espectacular. Acá no puedo ver mucho por el sol, pero es hermoso. Bueno, me despido desde acá. Les mando un saludo grande, y hasta luego. Una última pasada. No. 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 No.